Alejandro Landero, miembro de la red de acción ética política, dijo en el Encuentro Familia y Adicciones, aportes para el debate sobre la marihuana, que están convencidos de que las acciones públicas repercuten en la sociedad, en los vínculos que se logran para la sana convivencia y la legalización de las drogas. Esto no es el camino para el futuro de una sociedad y mucho menos para los niños y los jóvenes. En México, 25% de los jóvenes entre 20 y 24 años no estudian ni trabajan. Es decir, hemos sido incapaces como sociedad de ofrecerles oportunidades de desarrollo básica a estos jóvenes. Pareciera, por el trabajo que hacen algunos lobbies, que lo único que se les puede brindar a los jóvenes es aborto y drogas. ¿Realmente es el camino correcto? ¿Realmente es ahí donde debemos concentrar los esfuerzos como sociedad? Detrás de una aparente neutralidad del Estado que se pudiera sintetizar en el lema, cada quien su vida, en realidad hay un proyecto ideológico que hay que desenmascarar. Un proyecto que busca terminar con todo valor que fomente el sentido de responsabilidad y la creación de vínculos. Destacó que si se quiere trabajar bajo el lema del progreso, lo verdaderamente liberal es no dejarse manejar por las drogas, sino por todo aquello que permita aumentar las capacidades creativas en los jóvenes. Lo verdaderamente liberal, si queremos ser liberales, no es dejarnos condicionar por las drogas, sino apostar por la salud física, mental y espiritual de la sociedad. Lo verdaderamente lúdico no es generar dependencias que inhiben la capacidad de pensar, sino todo aquello que permite aumentar las capacidades creativas de los jóvenes. Creemos que la única estrategia de seguridad efectiva que nos hará derrotar el poder de la violencia no es entregarles a nuestros jóvenes a los narcotraficantes, sino construir un tejido social fuerte que inhiba las causas de la inseguridad, de la pobreza y la exclusión. Ante esta situación, Landero Gutiérrez pidió a los legisladores que sus decisiones no se guíen por las modas, sino por el bienestar de la sociedad que basa sobre todo su futuro en las nuevas generaciones. En las imágenes, José Manuel Mota Gutiérrez, informó para 724 Arturo Ramírez Hernández. ¡Gracias!